La Vida de Continuar 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 Cuando me alcance te hablaré de un algo extraño La Vida de Continuar 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 ¡Gracias! ¡Dice! ¡Oye! ¡Oye! Cuando descanses te hablaré Y aun arco extrañón Y vida mía te diré Vive sin cañón Ay, ni contigo ni sin ti, ni contigo ni sin ti Tienes mis penas remedio Conmigo ¿Por qué me vas así sin ti? ¿Por qué me muero, yo me muero? Cuando descanses te hablaré Y aun arco extrañón ¡Majipe! Y vida mía te diré Vive sin cañón ¡Majipe conmigo! Y cuando Y cuando ¿Dónde es? Te vendré mi camino en el pueblo de aquí y alimorce Y entonces Cuando descanses te hablaré De un arco extrañón Y vida mía te diré Mi desencanko ¿No quieres ir pa' la piscina? ¡Chao! ¡Uhhh! ¡Hola, bomba! ¡Seguere! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!